Bueno, pues vamos a continuar mi compa, pariente, vamos a seguir adelante con más corridos, chacaloso viejo, chacaloso Y ahí le va un bonito saludo para toda la raza de ronita del bonito estado de Sonora, pariente Y ahí le va este bonito corrido a mi compa, claro que sí, un corrido que compuso un viejo bigotón Que por ahí es muy conocido por todo, viejo, hágale, pues oiga Y un saludo para mi compa, me echó a un hombre que sí, ahí le va, viejo Todo empezó en Obregón, una bazooka tronada, alante del vuelo, ese ya la desarmada Eran varios cristaleros que no le entendían nada Tenían en su poder, almas muy cortas y pecadas Traían cañones de su cuenta, que también no sabían nada Pasando el vuelo, ese ya la desarmada Y esto fue cierto, pariente Tomaron la crisis sur, por rumbo para Sinaloa, que pudieron morrer A la crisis sur, por rumbo para Sinaloa, que también no sabían nada Ahora Estaba la PPP, municiones del Estado, municipales guachos, pero no los respetaron Entre esa lluvia de balas, aquí los hombres pasaron Todavía nos persiguieron, pero algo más sucedió Dicen que un polvo negro, volando lo levantó Y entre los cerros cercanos, se desapareció Debo cortar, recortar, recortar más Dicen que es gente de China, otro dicen que es Chaco Se va a rincerlo y no toca, pues son de muy alto rango Son de los más poderosos, que tienen la voz de mando Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí.